Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por regresar a tu curso de milagros. No importa el tiempo que te hayas tardado, pero qué felicidad que estés aquí. Muchas gracias, como siempre, por supuesto, a nuestro queridísimo Maestro Jesús, por ser esta guía tan amorosa que nos acompaña cada día, a nuestros ángeles, a nuestros seres de luz, por estar aquí, por acompañarnos a cada instante, por ser parte de esta constancia para nosotros en este deshacer. Y este reconocimiento de nosotros mismos. Vamos a dar inicio a la lección 107, esto es en la página 205 para todos los que estén siguiendo con su libro. Y dice, la verdad corregirá todos los errores de mi mente. Número uno, ¿qué otra cosa puede corregir las ilusiones sino la verdad? ¿Y qué son los errores sino ilusiones que aún no se han reconocido como tales? Ahí donde la verdad ha hecho acto de presencia, los errores desaparecen. Simplemente se desvanecen sin dejar ni rastro por el que se pudiesen recordar. Desaparecen porque sin la creencia que los sustenta, no tienen vida. De este modo se disuelven en la nada de donde provinieron. Del polvo vienen y al polvo volverán. Nos suena, ¿verdad? Familiar. Pues lo único que queda es la verdad, por supuesto. Todo lo que viene de nuestra imaginación va a regresar a esa nada. Y únicamente se va a revelar ante nosotros la verdad. Esa verdad desde el corazón. Número dos. Puedes imaginarte lo que sería un estado mental en el que no hubiese ilusiones. ¿Qué sensación te produciría? Trata de recordar algún momento, quizá un minuto o incluso menos, en el que nada vino a perturbar tu paz. O sea, imagínense este estado. ¡Qué divinura! En el que te sentiste seguro de ser amado y estar a salvo. Entonces traten de recordar. A lo mejor era con sus papás, con alguna persona, los abuelos, alguien. O en algún lugar, en la playa, en algún lugar que ustedes recuerden. Y recuerden esta sensación de estar a salvo. Trata entonces de imaginarte cómo sería si ese momento se pudiera extender hasta el final del tiempo y hasta la eternidad. ¿Se imaginan esta delicia de no tener estas preocupaciones que nos hemos fabricado y nos hemos creído? Luego deja que la sensación de quietud que sentiste se multiplique 100 veces. Y luego, 100 veces más. Entonces empezamos a entrar en esta paz que parece eterna. Y no parece, pero es nuestra verdad. Pero como que ahora lo vamos entendiendo, ¿no? Tres. Entonces tendrás un atisbo. Atisbo, ¿eh? Imagínense que no es más que un leve indicio del estado en el que tu mente descansará una vez que haya llegado la verdad. Sin ilusiones no puede haber miedo, dudas o ataque. Cuando la verdad llegue, todo dolor cesará. Pues no habrá cabida en tu mente para pensamientos transitorios e ideas muertas. La verdad lo ocupará por completo y te liberará de todas tus creencias en lo efímero. No habrá cabida para estas porque al haber llegado la verdad, no estarán en ninguna parte. No se pueden encontrar. Pues ahora la verdad lo ocupa todo, eternamente. ¡Qué maravilla! Y entonces me reconozco, redescubro mi verdad, quién soy. Y que solamente me corresponde estar lleno de esa paz, de esa sensación maravillosa. Entonces imagínense que vamos teniendo estos atisbos de esto divino que nos corresponde. Cuatro. Cuando la verdad llega, no se queda solo por un rato para luego desaparecer. Como todo lo externo, ya lo hemos hablado en otras lecciones, que llega momentáneamente, sí, sí, ya hice esto, pagué esta deuda, compré esto. Pero, híjole, se vuelve ahí. Y entonces, según yo, es que tengo que conseguir otra cosa en lo exterior. En cambio, esto que es inherente a nosotros, que está en nosotros, se queda aquí. Y no va y viene. Esa paz se integra en nosotros realmente cuando abrimos este corazón, dejamos el ego a un lado, bajamos las barreras, y entonces empezamos a integrar esa paz en nosotros. ¿No? Nos falta camino. Yo no digo que no, pero creo que es una maravillosa idea. Su forma no cambia ni varía, ni ella va y viene para luego volver e irse y regresar de nuevo. Permanece exactamente como siempre fue, de manera que podamos contar con ella en caso de cualquier necesidad y confiar con perfecta certeza en que estará con nosotros en todas las aparentes dificultades y dudas que engendran las apariencias que el mundo presenta. Estas simplemente desaparecerán cuando la verdad corrija los errores de la mente. Y ya sabemos que ahí radica, en este cambio de percepción, es que radica un acceso a otra dimensión. Número cinco. Cuando la verdad llega, trae en sus alas el don de la perfecta constancia, así como un amor que no se amedrenta ante el dolor, sino que con seguridad y firmeza mira más allá de él. He aquí el don de la curación divino. Pues la verdad no necesita defensa y por lo tanto ningún ataque es posible. Las ilusiones pueden llevarse ante la verdad para ser corregidas, pero la verdad se alza muy por encima de las ilusiones y no puede ser llevada ante estas para hacer que sean verdad. La verdad solamente es una y es parte de esta paz y de este amor que en realidad somos. Seis. La verdad no va y viene, no cambia ni varía. Adoptando una apariencia ahora y luego otra, evitando la captura y evadiendo la aprehensión, no se oculta, se alza en plena luz claramente accesible. Es imposible que alguien que la busque verdaderamente no la pueda encontrar. Este día le pertenece a la verdad. Dale lo que corresponde y ella te dará lo que es tuyo. No fuiste creado para sufrir y morir y esto lo subrayo. No fuiste creado para sufrir y morir. Una creencia más el sufrimiento y la muerte. La voluntad de tu padre dispone que esos sueños desaparezcan. Deja que la verdad los corrija. Es este acto que sí, sí requiere de nuestra parte que es, acuérdense. La buena voluntad. Esto sí es un acto que requiere de nosotros. Pero todo lo demás ya se nos ha dicho que lo hace nuestro padre. Siete. No estamos pidiendo lo que no tenemos. Estamos pidiendo simplemente lo que nos pertenece y me encanta. No se pide algo que no. Estoy simplemente recordando lo que ya soy, lo que ya está en mí. Entonces no estoy pidiendo nada que no me corresponda. Hoy practicamos con la feliz certeza que emana de la verdad. Los titubeantes e inestables pasos de la ilusión no serán nuestro enfoque hoy. Estamos tan seguros de que vamos a triunfar como de que vivimos. De que tenemos esperanzas y que de respiramos y pensamos. No tenemos ninguna duda de que hoy caminamos con la verdad y contamos con ella para que forme parte de todos los ejercicios que habremos de hacer en este día. Por eso pues la recomendación es empezar siempre temprano con todo esto para que sea nuestro acompañamiento y que repasemos estas lecciones para seguirlas integrando a través del día con los retos que tengamos y que nos ayude a cruzar desde esta dimensión. Ocho. Comienza pidiéndole a aquel que te acompaña en esta empresa que permanezca en tu conciencia según caminas con él. Tú no estás hecha de carne, sangre y huesos, sino que fuiste creado por el mismo pensamiento que le concedió a él el don de la vida. Él es tu hermano y tan parecido a ti que tu padre sabe que ambos sois lo mismo. Es a tu propio ser al que pides que te acompañe y cómo podría él no estar donde tú estás. Son, somos lo mismo. Nueve. La verdad corregirá todos los errores en tu mente que te dicen que puedes estar separado de él. Habla con él hoy y comprometete a permitir que su función se realice a través de ti. Compartir su función es compartir su dicha. Dispones de su confianza cuando dices, la verdad corregirá todos los errores de mi mente y descansaré en aquel que es mi ser. Deja entonces que te guíe dulcemente hacia la verdad, la cual te envolverá y te llenará de una paz tan profunda y serena que te será difícil regresar al mundo que te es familiar. Y a veces cuando ya empezamos a conectar cada vez más, somos gentiles con nosotros. Yo siempre digo, ya empezamos como a entrar a esta dimensión y un poquito a flotar. De repente nos cuesta trabajo como aterrizar, pero está bien. Igualmente vamos a ser gentiles para regresar a esta dimensión donde tenemos que seguir experimentando. 10. Más por otra parte, te sentirás feliz de volver a ver ese mundo, pues traerás contigo la promesa de los cambios que la verdad que te acompaña traerá al mundo. Estos serán cada vez mayores con cada regalo de cinco breves minutos que le des y los errores que rodean al mundo quedarán corregidos a medida que permitas que se corrijan en tu mente. 11. Recuerda, cinco minutitos de esta lección divina cada hora, ponte tu timer, prepárate y te va a ir acompañando alrededor de todos, todos tus retos en el día. 11. No te olvides de lo que tienes que hacer hoy. Cada vez que te dices a ti mismo, con absoluta certeza, la verdad corregirá todos los errores de mi mente. Hablas en nombre de todos y de aquel que liberará al mundo según te libere a ti. 12. Hermoso, la salvación en ti, la salvación en el mundo entero con tu buena voluntad y a disfrutar de estos regalos, de estos dones. Recuerden que simplemente estamos pidiendo lo que nos corresponde por derecho divino, ni más ni menos, lo que nos corresponde y recordando esta verdad que somos, que por algún momento creímos que no era, que habíamos otorgado nuestra soberanía, pero que hemos recordado. Entonces, preparémonos para disfrutar de este día divino, hermoso, amoroso, lleno solamente de los regalos que nuestro Padre, de esa voluntad que es la felicidad que Él quiere para nosotros. Muchísimas gracias, gracias por seguir aquí en este camino, gracias por tu compañía, gracias por quedarte, quedarte acompañándonos a mi querida Yasmín, a mi Berito y a mí, a una servidora Marta. Felices de seguir en este camino de milagros y nos vemos en la próxima. Que tengan un día súper hermoso, bendecido, disfrutando el aquí y el ahora.